En redes sociales se hizo viral el caso de un hombre en China que compró un coche de 51.000 yuanes cerca de 150.000 pesos mexicanos en un solo pago de puras monedas El concesionario tuvo que poner a 20 de sus trabajadores a contar el dinero Según medios chinos, un hombre se presentó a un concesionario de automóviles en Joukou, ciudad ubicada en el oriente de China con la intención de comprar un vehículo para su hijo Una vez que eligió un carro con un valor de 51.000 yuanes el hombre dijo que compraría el coche en un solo pago Acto seguido, ordenó que sacaran de su propio vehículo 17 costales de harina Cada costal de harina estaba lleno de monedas así que el personal tuvo que ponerse a contar las monedas acción que le tomó más de 3 horas Me tocó contar monedas hasta que sentí calambres en las manos dijo una de las trabajadoras Además aseguró también estar consciente de las historias de gente que paga productos caros con sus ahorros en monedas un fenómeno que ocurre con extraña frecuencia en China Una vez que se confirmó la suma el comprador firmó la documentación pertinente y salió del concesionario con su nuevo vehículo En redes sociales usuarios criticaron la decisión del negocio de invertir tanto esfuerzo en contar monedas cuando los bancos tienen máquinas que pueden contar el cambio más rápido que una veintena de trabajadores Además también señalaron que le pudieron sugerir al comprador que fuera al banco para depositar todos sus ahorros en una cuenta sin embargo cabe destacar la publicidad gratuita que ganó el concesionario gracias a la difusión del caso